Muy bien chicos, vamos a ver lo que es convulsión febril, ¿correcto? Vamos. Y para... Convulsión febril, chicos, tienes que acordarte de ciertos conceptos, ¿ya? Convulsión febril, pues vamos a ir. La definición de convulsión febril, chicos, tiene tres conceptos. Que los tres deben estar presentes para hablar de convulsión febril, ¿ya? Vamos, ¿cuál es el primer concepto, doctor? Obvio, ¿no? Que sea convulsión en el contexto de una fiebre, obvio. Segundo, que el cerebro sea un sistema nervioso sano. ¿Qué significa que sea un sistema nervioso sano, doctores? Que no tenga ningún problema, ni antecedente, ni actual. Que no tenga ningún problema, ni antecedente, ni actual neurológico. ¿Estamos de acuerdo? Es decir, si tiene un tumor y hace fiebre más convulsión, ¿será convulsión febril? No es convulsión febril. Tienes un paciente que está haciendo meningitis y hace fiebre con convulsión, ¿será convulsión febril? No es convulsión febril. El cerebro tiene que estar totalmente sano, ni antecedente ni actual. ¿Ya? Y lo tercero, doctores, la edad, grupo etario. Esto, para que sea convulsión febril, tiene que estar entre los seis meses y los cinco años de edad. Seis meses y cinco años de edad, ¿correcto? Es lo más aceptado. Muy bien. Otro, criterios epidemiológicos o epidemio. Chicos, pregunta de examen. Ha venido. ¿Cuánto es la frecuencia de convulsión febril en pediatría, doctores? Es tres a cinco por ciento de los menores de cinco años harán convulsión febril. O sea, está establecido. Pregunta de examen. Ha venido. Tres a cinco por ciento de los menores de cinco años harán convulsión febril. ¿Qué más, doctor? Es la convulsión, por lo tanto, convulsión más frecuente en pediatría. No te olvides. La convulsión más frecuente en pediatría. Otro, doctor. Otro dato. Como dijimos, ¿se presenta en qué grupo etario? Entre los seis meses y cinco años, doctor. Pero si yo te pregunto, de este grupo, que es donde se presentan, ¿cuál es el mayor porcentaje? ¿El mayor porcentaje en qué grupo etario se presenta? De ese grupito. Segundo año de vida. Es lo mismo decir, como vino en pregunta de examen, ¿ah? Trece meses a veintitrés meses. Trece meses a veintitrés meses. Es lo mismo decir, segundo año de vida. Muy bien, doctor. ¿Qué más? Pero de este, doctor, ¿es dónde se presenta el mayor pico de presentación? Dieciocho meses. Por eso en los exámenes te ponen paciente en dieciocho meses y la clave es convulsión febril. ¿Ya? Muy bien. Otro. Chicos, tenemos dos tipos de convulsión febril. La convulsión febril simple y la compleja. ¿Quién es más frecuente, doctor? La simple es más frecuente. 80% de los casos y 20% más o menos la compleja. Muy bien. Otro. Doctor pregunta, mira, si tenemos un paciente, un paciente que tiene convulsión febril, dime, ¿aumentará el riesgo para que este luego, este paciente, luego haga epilepsia, sí o no? Sí, sí aumenta el riesgo. Otro. Si tiene familiares con convulsión febril, ¿aumenta el riesgo para que este paciente, este niño, haga convulsión febril? Sí o no, chicos. Sí. Si los familiares tuvieran epilepsia, ¿aumenta el riesgo para que este paciente haga convulsión febril? No. No, no aumenta el riesgo. Si hay familiares con epilepsia, aumentará el riesgo para epilepsia en el niño, pero no para convulsión febril. ¿Ya? No hay relación entonces, no te olvides, por favor. Datos epidemiológicos para convulsión febril, ¿ya? Otro. Veamos que hay dos tipos de convulsión febril. Miren, chicos. La simple, que ya te dije que es más o menos el 80% de los casos, y la compleja, que más o menos es el 20% de los casos. Traza una línea y vamos a ver cuatro diferencias entre simple y compleja. ¿Ok? Cuatro diferencias. Vamos a la primera. La simple es generalizada. La compleja es focal. La simple se da en menos de 15 minutos. Y la compleja se da en más de 15 minutos. Chicos, escuchen bien, por favor. Si yo te digo, o si te alguien te dice, las convulsiones febriles suelen durar menos de dos minutos, eso está bien. ¿Por qué, doctor? Por lo siguiente. Como lo más frecuente es convulsión febril simple, y también la convulsión febril simple, si bien como criterio tiene menos de 15 minutos, está bien también que yo te diga que las convulsiones febriles simples duran menos de dos minutos. Eso es lo más común. Claro, como criterio es 15 minutos, punto de quiebre. Pero lo más frecuente es que suelen durar menos de dos o menos de tres minutos. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Y como la gran mayoría son simples, lo generalizan y dicen, las convulsiones febriles suelen durar menos de dos minutos. Ah, también está bien, pues eso. ¿Ya? Tres. Una en 24 horas. Tres acá. Mayor o igual a dos episodios en 24 horas. Y cuarto, doctores, el simple no deja posictal. En cambio, el complejo, cuatro, sí deja posictal. Sí deja posictal. ¿Ya, chicos? Cuatro diferencias entre simple y compleja, por favor. No te olvides. Muy bien. Ahora veamos el tratamiento para estas. Miren. Tratamiento. Obviamente va a depender si es simple o si es compleja, ¿no? Bueno. Simple y compleja. Estas dos situaciones. Bueno, chicos, al simple y al complejo, el manejo es igual. Se maneja, escucha bien, como cualquier tipo de convulsión. Cualquier cosa que sea la causa de la convulsión, niña niña convulsión, igual lo manejo como cualquier convulsión, incluyendo las convulsiones febriles. Lo manejo como cualquier convulsión. Doctor, ¿y cómo se maneja cualquier convulsión? Como un estatus convulsivo. Entonces, vamos a ver, en verdad, el manejo de estatus convulsivo, entonces. Luego de manejar la convulsión, al simple, ¿qué le hago, doctor? Lo mandas a la casa. Y al complejo, doctor, ¿dónde lo mando? Indicación de hospitalización. El complejo se manda a hospitalizar. Es indicación de hospitalización. Muy bien. Para ver el manejo de estatus convulsivo, primero definamos, doctor, qué es estatus convulsivo. El estatus convulsivo hay dos maneras de definirlo, ¿ya? Definición conceptual y definición operativa. La conceptual es aquella que dura más, mayor o igual a 30 minutos. La operativa, aquella que dura más de 3 o 5 minutos. Generalmente utilizamos 3 minutos como punto de quiebre. Más de 3 minutos de convulsión, eso ya es estatus convulsivo. ¿Por qué, doctora? Porque se ha estudiado esto, chicos, y se ha visto que por frecuencia, aquella convulsión que dura más de 3 minutos, olvídate, esa no va a parar. Esa va a seguir convulsionando. Tienes que hacer algo. Pero en cambio, si dura 1 minuto y medio, 2 minutos, puede ser que deje de convulsionar. Tú solamente observalo, míralo, nada más. ¿Ya? Muy bien. Cuando ya pase 3 minutos, ya vas a actuar. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Listo. Doctor, ¿y qué incluye el manejo estatus convulsivo? En su manejo, en su tratamiento, que es pues también para convulsión febril. Lo primero acá. ABC. Fíjate que esté vivo y manténlo vivo. ¿Ya? Doctor, ¿qué más? Acá, aparte del ABC, como cualquier evento agudo, tienes que darle oxígeno al 100%. Toda convulsión, chicos, se tiene que dar oxígeno al 100%. Muy bien. Ahora sí. Vayamos al manejo específico. Manejo anticonvulsivante. Manejo anticonvulsivante. Y en este manejo anticonvulsivante vamos a ir por niveles. Así como vimos en neonatos. ¿Ya? La estudia una nemotecnia. Si te sirve, bacán. Si te aprendiste esto ya hace tiempo, bacán, no hay ningún problema. ¿Qué ponemos acá? Digamos que te dice una amiga llamada Lora. ¿Ya? Dime, Lora. Si quieres, te responde así todavía, ¿no? Dime, Lora. ¿Qué cosa? No respondas, ¿ah? ¿Feo soy? ¿O feo no soy? No me respondas, ¿ah? Dime, Lora. ¿Feo soy o feo no soy? Doctor, ¿qué está hablando? Dime, Lora, primer nivel. Los primeros cinco minutos de manejo. Los primeros cinco minutos de manejo. Le vas a dar el mejor, lo, de Lora Sepán. Dime, Me, de Midasolán. Y de, o Di, de Dia Sepán. Ese es el orden de cuál es el más efectivo. Primero, el mejor es Lora Sepán. No tenemos acá. El segundo mejor es Midasolán. Por eso es el que más utilizamos. Y el último, el Dia Sepán. ¿Ya? El Midasolán es mejor que el Dia Sepán. Porque el Dia Sepán es más cardio, respiratorio, depresor. Es más cardio, este, respiratorio, depresor, por si acaso, el Dia Sepán. Tengan cuidado. Ah, doctor, ¿qué voy a utilizar los tres? No, tú escoge cuál utilizar. ¿Ya? No vaya a ser que te pregunte un loquillo la dosis de Midasolán, ¿ya? Apunta, por favor. Dosis de Midasolán. 0.1, según la guía canadiense, 0.1 miligramos por kilo por dosis por vía endovenosa. ¿Correcto? Y 0.2 miligramos por kilo por dosis por vía intranasal. Por vía intranasal. No vaya a ser que te pregunten la dosis Midasolán, entonces. ¿Ya? En Dia Sepán me gustaría que te acuerdes la dosis intrarrectal. Dosis intrarrectal de Dia Sepán. Le Día Sepán. 0.3 a 0.5 miligramos por kilo por dosis intrarrectal. 0.3 a 0.5 miligramos por kilo por dosis intrarrectal. ¿Ya? Bien. Doctor Feo. Ya. 5 a 15 minutos de manejo. No responde. ¿Le pasas a qué? Fe. Nitoína. Dosis. 20 miligramos por kilo por dosis. 20 miligramos por kilo por dosis. Feo no soy, doctor. Ahí ya. 15 a 30 minutos de manejo. Ahí ya puedes pasar la qué. A fenobarbital. Dosis 20 miligramos por kilo por dosis igual. Igual que en neonatos, si te acuerdas. Lo mismo que en neonatos. ¿Ya? Fenitodina y fenobarbital. Doctor, ya va mayor o igual a 30 minutos, doctor. Ya está convulsando más de media hora. Ahora, ese es el verdadero estatus convulsivo. ¿Qué haces? Lo planchas al paciente. Anestesia general. Para eso probablemente ya está intubado el paciente. ¿Y qué le puedo dar ahí? Midasolam en infusión. Midasolam en infusión le puedes dejar, por ejemplo. ¿Ya? Muy bien. Ahí está, chicos. Ese es el manejo de estatus convulsivo, que es el mismo manejo para convulsión febril o para cualquier tipo de convulsión que tenga tu paciente. ¿Ya? Muy bien. Listo. Doctor, y luego de esto ya, manejé esto. Ya, bacán. Era simple, doctor. Muy bien, lo mandas a la casa. Era complejo. Lo hospitalizas. ¿Y para qué hospitalizas un complejo? Lo hospitalizas un complejo para estudio. Para pedirle una resonancia magnética, para pedirle tomografía, para pedirle el electroencefalograma, para pedirle electrolitos. No lo sé. Tú ya ve el mejor estudio que tú lo puedes hacer a este paciente para estudiarlo y buscar la causa de por qué está convulsionando así. ¿Ya? Chicos, obviamente, si lo estás manejando, acá el simple, por ejemplo, lo mandas a la casa, obviamente tiene que ir con el manejo del foco de la fiebre. Si tenía una faringitis, maneja la faringitis. Si tenía una neumonía, maneja la neumonía. Si tenía una otitis media, maneja la otitis media. Por cierto, ¿cuáles son las infecciones más relacionadas a convulsión febril? Respiratorias. ¿Y de ellas cuál es la que más se suele relacionar? Otitis media aguda. Otitis media aguda. ¿Correcto? Muy bien, chicos. ¿Ya? Chicos, hay dos vacunas que se suelen relacionar a convulsión febril, a convulsión en pediatría. ¿Cuál, doctor? DPT y SPR. Te pueden hacer convulsiones, ¿ah? Secundarias a vacunas, por si acaso. Ya que estamos hablando de convulsiones, la DPT y la SPR son las vacunas que se pueden asociar, no necesariamente a convulsión febril, ¿ah? Por si acaso. No necesariamente a convulsión febril, pero sí a convulsión. Ya que estamos hablando de eso. ¿Ok? Muy bien. No se olviden, por favor, ¿ya? Esos datos de convulsión febril. Vamos. Veamos ahora diarrea aguda. Vamos a ver diarrea aguda. Diarrea, la complicación que es el SHU. Diarrea presidencial crónica. Mencionaremos algo de cardiología y terminaremos con neoplasias, ¿ya? Vamos. Diarrea aguda. Muy bien, chicos. Veamos el siguiente esquemita. ¿Qué te parece? Mira. Ahí están todas las causas, ¿no? Te voy a mencionar las más importantes, ¿ah? Veamos, miren. Diarrea. Chicos, la diarrea se define como aquella que tiene más de 3 deposiciones en 24 horas. Es decir, aumento de la frecuencia y disminución de la consistencia. Chicos, pregunta, ¿qué es más importante en un lactante menor? Chicos, lo de un mesecito, dos mesecitos. ¿Es más importante la frecuencia o la consistencia? La consistencia. Porque ellos suelen ser 6, 4, 8 al día y eso no es diarrea. Es normal para ellos. Entonces, es más importante ahí cómo es la consistencia de la diarrea o de la deposición. Muy bien, chicos. Hay tres tipos de diarrea, ¿no? La diarrea aguda, la diarrea persistente, salud, salud y la crónica. La aguda, pregunta de examen, aquella que dura menos de dos semanas, pregunta de examen. La persistente, dos a cuatro semanas. Y la crónica, mayor de cuatro semanas. ¿Ya? Dos, menos de dos, dos a cuatro y más de cuatro. Muy bien, doctor. Esta aguda se puede vivir en dos tipos, ¿no? Así quiero que te acuerdes. En aquella que va sin sangre, llamada acuosa. ¿Te acuerdas el esquemita o no? Acuosa. Y aquella que no va con sangre, o va con sangre, disculpa, la disentérica. Esta es sin sangre, esta es con sangre. Simple. Acuosa y disentérica. Ahora, quiero que te acuerdes, chicos, las etiologías más frecuentes. Mira, ¿cuál es la causa más frecuente de diarrea aguda, acuosa, en menor de dos años? Y tiene vacuna incluso. ¿Cuál es? Rotavirus. Se le llama rotavirus, recuerda, por la forma de rueda que tiene. ¿Ya? Rotavirus. Hace una deposición amarillo-verdosa. ¿Ya? Por si acaso. Doctor, y diarrea aguda, acuosa, en mayor de dos años, ¿cuál es la causa más frecuente, chicos? E. coli entero-toxigénica. E. set o E. ket. E. coli entero-toxigénica. Esta también es la causa más frecuente de diarrea del viajero, de tu primer mes de ser un. Ahí está. ¿Ok? Y también es la causa más frecuente de diarrea en adultos. ¿Ok? Muy bien. Doctor, diarrea aguda, disentérica, en menor de dos o cinco años. Que se asocia a aves. Aves de corral, a palomas. Que genera diarrea disentérica, en menor de dos o cinco años. Que su tratamiento de lesión es macrólidos. Y que puede asociarse, doctores, a una enfermedad neurológica llamada? Yelian Barré. ¿De quién estoy hablando? Campylobacter de Juni. Ahí está. Doctor, para el mayor de dos o cinco años. ¿Cuál es la causa más frecuente? Chiguela. Muy bien. ¿Qué chiguela, doctor? Chiguela flexneri. Chiguela flexneri. Que se asocia a una enfermedad reumatológica espondiloartepatía seronegativa. ¿Cuál es? Artritis reactiva. Artritis reactiva se relaciona. Eso lo vas a ver en reumato. ¿Ok? Muy bien. Ahí está. Oiga, doctor. Y de acá, persistente y o crónica, se estudian juntas. Salud, salud. Se estudian juntas. Doctor, ¿y cuál es la causa más frecuente ahí? El famoso, número uno, síndrome postenterítico. Postenterítico. Luego te comentaré algo sobre esto. ¿Ya? Ahora aboquémonos a las causas agudas. A la fase aguda. O a la diarrea aguda. Muy bien. Vayamos por acá. Doctor, para recalcar esto sobre las etiologías. Miren. Ahí está. Miren esta tablita de la ActuDei. Diarrea aguda, acuosa. Diarrea invasiva, que es la diarrea... Ahí está la sangre, ¿no? Dicentérica. ¿Quién tenemos acá? Mira. Rotavirus. Ahí está, mira. Clarísimo. Ahí lo dice. Mira. La causa más frecuente en menores de dos años. Ahí está. Doctor, ¿y en niños mayores de dos años o en adultos quién es? Eket o Eset. Ahí está. Demostrado. Otoxigénico. También está el vibrio, ¿no? Vibrio cholerae. El famoso cólera. Chicos, apunta ahí, por favor, para cólera. Para cólera vas a recordar de la siguiente manera. Uno, hay varios serotipos. ¿Cuáles son los más relacionados? Ahí está. Cero, o bueno, O1 y el O139. Estos son patógenos en el hombre. Estos son los que generan la famosa cólera. ¿Ok? Muy bien. Chicos, ¿cuándo fue el último caso de la pandemia de cólera, mejor dicho? ¿Cuándo llegó acá al Perú? La séptima pandemia. ¿Cuándo? Fin de enero del año 1991 llegó la pandemia de cólera acá a Perú. La séptima. ¿Qué es por el cero grupo? O el biotipo, mejor dicho. Tor. Biotipo Tor. Las seis pandemias previas eran causadas por el biotipo clásico. ¿Acuerdas? Sí, clásicamente era por el clásico. Ahora, por un patito gringuito de Avengers, Tor. ¿Ya? Muy bien. ¿Qué más, doctor? Vibro cholerae. En la clínica, por favor, pregunta examen. Ha venido. Te van a decir lo siguiente. En la clínica, doctores. Te van a decir que el paciente, pues, en menos de 24 horas lo lleva a choque hipovolémico. Eso marca la clave. Es cólera. No te decían otra cosa. Bueno, te decían que había un contacto con diarrea. Pero nada más. Te decían diarrea que en 24 horas lo llevó a choque. Listo. Marca la clave. Eso es diarrea por cólera. Muy bien. Otro dato. La diarrea en lavado de qué es? Lavado de arroz. Tú ya sabes cómo es un lavado de arroz porque tú ya pasaste el serum. ¿Correcto? En agua de lavado de arroz. Muy bien. Listo. ¿Qué más, doctor? Tratamiento. ¿Cuál es el manejo de diarrea por cólera, chicos? Lo principal. Rehidratarlo. Evitar que se siga deshidratando. ¿Correcto? Muy bien. ¿Qué solución está sugerida para cólera? La polielectrolítica. Muy bien. La solución polielectrolítica es para cólera. Es la mejor. Doctor, ¿y qué antibiótico haríamos? Tetraciclinas. ¿Correcto? Tetraciclinas. Tratamiento para cólera. ¿No? Pregunta de infecto. ¿Ya? Muy bien. ¿Qué más, doctor? Muy bien. Dejamos a un lado cólera. Ahí está. En agua de lavado de arroz. Ahí también hay lo dice incluso en el Up to Day. ¿No? Y hay otros incluso también. Norovirus. Otros virus también pueden llegar a ser esto. Doctores, acá en la disentérica, mira, Campylobacter. Ahí está. Campylobacter. ¿Qué se asocia? A Gilean Barre. Ahí está. Aves de corral, por favor, no te olvides. Y acuérdate que su tratamiento de lesiones es macrólidos. ¿Ya? ¿Qué más, doctor? Chigela. Mira, ahí está la chigela. Chigela puede ser Flexneri o puede ser disenteriae, ¿no? Chicos, lo más frecuente es que sea chigela Flexneri. Más frecuente. Pero también puede haber disenteriae. Y esta disenteriae, chicos, es especialmente, tienes que acordarte, ¿por qué? Porque esta bota una toxina. ¿Cómo se llama la toxina? La toxina chiga o verotoxina. Toxina chiga o verotoxina. Y hay otra bacteria que también lo bota, que también lo produce. ¿Cómo se llama? E. coli entero hemorrágica. Esta dos y la chigela disenteriae, esta y esta, botan la misma toxina, la toxina chiga, también llamado verotoxina. Y es gracias a esta toxina que se puede producir, ¿qué cosa? ¿Qué enfermedad? El famoso SHU, síndrome hemolítico urémico, que vamos a hablarlo después porque preguntan bastante sobre eso. ¿Ok? Muy bien. Listo. ¿Qué más? ¿Cuáles son los serotipos, chicos, que se relacionan a este SHU? De coli, ya, no te olvides. Pone ahí, O-157-H7. ¿Y de chiguela disenteriae, qué serotipo? Ya preguntaron de coli. Entre hemorrágica. No va a decir que te pregunten de la chiguela. Serotipo 1 del disenteriae, ¿eh? Serotipo 1, ahí está, mira. Serotipo 1. Produce chiga, toxina chiga, ahí está. ¿Ya? Muy bien. Claro, también puede haber polsalmonella, ecolentroinvasiva y entamueva histolítica, mira. Un parásito. Es un parásito representante que puede hacer diarrea disentérica. Chicos, ¿y qué parásito puedo poner arriba yo como diarrea puosa? Suprimita de la entamueva. ¿Quién es? Yardialambia. Ponle ahí, genera diarrea puosa. ¿De qué tipo? Yardialambia. ¿Qué tipo de diarrea hace, chicos? Vamos. Diarrea esteatorreica malabsortiva. Diarrea esteatorreica malabsortiva. Cursa con? Lientería. Que son los alimentos no digeridos, ¿no? Muy bien. Tratamiento de lección de yardia, ponle ahí, ¿cuál es? Metronidazol. Metronidazol. Doctor, y para entamueva histolítica, también genera diarrea disentérica, ¿no? Ahí está, pues está en este grupo, diarrea disentérica. Pero además, también, ¿qué puede hacerte el paciente con entamueva histolítica? Masas. Los famosos amebomas. Puede ser una ameboma intestinal o una ameboma hepático. Y cuando rompes, cuando abres el ameboma, pregunta residentado. ¿Qué contenido tiene? Achocolatado. O como viene en pregunta de examen de residentado, pardo negruzco. Pardo negruzco. ¿Ya? Muy bien. Tratamiento de lección de entamueva, chicos. Metronidazol. Metronidazol, también, ¿no? Muy bien. Entonces, te das cuenta, ahí están unas cosas que todas, lo que te he comentado, ha venido por si acaso, ¿ah? ¿Ya? Muy bien. Ahí está, mira, la diarrea puede ser acuosa o disentérica. Lo más frecuente es que sea acuoso. Puede ser secretora o osmótica. Lo más frecuente es que sea osmótica. Pero si a ti te preguntan, ¿y de la secretora, doctor, quién es la vedette? ¿Quién es la gran representante de una diarrea secretora? Resáltalo. Pregunta de examen. Vibriocholerae. Cólera. Es el gran representante de la diarrea de tipo secretora. Porque justamente su mecanismo fisiopatológico es secretor. ¿Por qué, doctor? Chicos, ¿cómo se llama, o bueno, qué tipo de toxina bota? Una enterotoxina. Esta enterotoxina va al enterocito y estimula a un receptor. ¿Cómo se llama ese receptor? Pregunta examen. ¿Ha venido? Gangliócido. 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 La toxina del cólera va al gangliócido GM1 y activa a un AMP cíclico para que pueda, a las finales, brindarte cloro y sodio al intraluminal. Y eso jala agua. ¿Correcto? Por eso la diarrea. ¿Estamos de acuerdo? Para cólera. Va acá. Ahí está. Doctor, esto de diferencia entre diarrea osmótica y secretora lo vas a ver más en gastroenterología. Pero creo que te acuerdes un datito. ¿Cuál de ellos mejora con el ayuno? Obvio. ¿El osmótico o el secretor? El osmótico. Este, ¿dónde está? Ahí está. Ayuno. Mejora, desaparece con el ayuno. El osmótico. En cambio, el secretor no tiene nada que ver con lo que coma. Igual va a secretarlo. No depende de los alimentos. Por más que le pongas en ayuno, igual va a tener diarrea el paciente. ¿Ya? Muy bien. Listo. Ahora veamos el manejo. ¿Qué te parece? Ah, antes de ir al manejo, antes de evaluar los planes. Dato fisiopatológico, chicos. Mira, los virus suelen hacer diarreas acuosas. En cambio, las bacterias pueden hacer acuosos o pueden ser disentéricos o hacerte fiebres entéricas. Estos que hacen acuosos pueden ser mediados por neurotoxinas o por enterotoxinas. Este, por citotoxinas o ella misma, esa bacteria misma va y destruye la mucosa. Enteroinvasiva se llama eso. Acá, en las neurotoxinas, ¿quién tenemos? Bacillus serios, ponle ahí tipo hemetizante. Tipo hemetizante. Tipo hemetizante. ¿De qué comida es, chicos, el bacillus serios? ¿De tu? Arroz chaufa. Arroz frito. De tu calentado de la noche. Doctor, ¿y el estafilococo aureos? ¿De qué es? Lo hablamos en efecto. ¿De qué era? Comidas ricas en carbohidratos. Comidas ricas en carbohidratos. ¿Ya? Muy bien. ¿Qué es lo común en estas chicas o chicos? Periodo de incubación corto. Menos de 6 o menos de 12 horas. Periodo de incubación corto. Y básicamente su clínica es como síndrome hemético. O también llamado intoxicación alimentaria. ¿Ya? ¿Correcto? La mamá que dice, doctor, lo despertaron los vómitos a mi hijito. Porque ¿a qué hora come el peruano, su chifa, su pollo a la brasa con una tía de siete colores, tía arcoiris? ¿A qué hora come esta hamburguesa? ¿En la noche o no? Por eso, pasan 6 horas y a las 5 de la mañana, como reloj, te estás despertando con los vómitos. ¿Ok? Muy bien. Mediado por neurotoxinas que van al centro del vómito y estimulan el vómito. Muy bien. Doctor, por enterotoxina, vibrio cholerae, ya hemos visto a qué nivel actúa la toxina del cólera. Ganglócido GM1, pregunta de examen, ha venido. Closidum perfringes, vacilos serios tipo no hemetizante. Y la ecolienterotoxigénica, ¿no? Ahí está. Por citotoxinas, chiguela disenteriae, ecolienteromorragica. Esta, recuerda, y esta votan la toxina verotoxina o toxina chiga. ¿Ya? ¿Qué serotipo de chiguela disenteriae, chicos? 1, y de ecolienteromorragica o 157H7. H7. Muy bien. Clostridium difficile, apunta por favor, clostridium difficile, no ve ese que venga. Es causa de diarrea, diarrea intrahospitalaria. Diarrea intrahospitalaria. ¿Correcto? Muy bien. Doctor, ¿cómo es la diarreita? O mejor dicho, ¿qué tiene que decirte en el caso clínico? Uno, que está hospitalizado, y dos, ha recibido antibióticos. Uno, está hospitalizado, y dos, ha recibido antibióticos. ¿Estamos de acuerdo? Doctor, pregunta, ¿cuál es el antibiótico más riesgoso en hacer diarrea intrahospitalaria por clostridium difficile? El más riesgoso. Clindamicina. Muy bien. Pero te digo, el más común, ceftraxona, cefaloponina tercera, porque es la más común utilizada. ¿Ya? Muy bien. ¿Qué examen le pide, chicos, al clostridium difficile? ¿Qué examen se le pide? Toxina A y toxina B en heces. Toxina A, toxina B en heces. Tratamiento para clostridium difficile, causando esta diarrea intrahospitalaria. Que en su forma severa puede ser colitis pseudomembranosa. Vamos, chicos, ¿cuál es? Levia moderada, ¿qué le das? Metronidazol. Y para moderada severo, vancomicina vía oral. Que va a actuar a nivel intraluminal porque la vancomicina tiene poquísima absorción. ¿Ok? Doctor, pero si no responde con metro, ¿a qué le puedo pasar? A vancomicina vía oral. ¿Ya? Muy bien. Entre invasivas. Entre invasivas. Campylobacter jejuni, que se asocia a qué? Gilean Barre, lo hemos dicho. Aves de corral. Tratamiento macrólidos. No se olviden, por favor. Otro tipo de chiguela. Y debe estar ahí el flexneri, por ejemplo. Salmonella no tifi, ecole interinvasivas. Y acá, como fiebres entéricas, son aquellas bacterias que no suelen hacer mucha diarrea, en realidad. Más lo que hacen es bacteriemia. ¿Ok? Y por la bacteriemia hacen fiebres, malestar general, decaimiento. Ahí tiene yesenia enterocolítica y salmonella tifio para tifi. Esta que genera la famosa fiebre tifoidea, que lo vamos a ver en infecto. ¿Ya? Muy bien. Y con toda una pincelada de cualquiera, de muchas de estas bacterias o virus que generan, pues, diarrea. ¿Ya?